Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Yo estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Y para las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero verme en alto pelo, quiero hacer tu ritmo Que despeñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame subir pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y devolverte lo que te dan por aquí Y por aquí te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú tienes el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo voy a salir el pulso Oh, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito A las paredes de tu laberinto Yo se leo en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Gracias por ver el video